Para todos los que no somos víctimas, pero somos supervivientes Para todos los que no somos iguales, queremos ser diferentes Para todos los que caminamos de frente y vemos el mundo con otra lente Y no nos importa lo que piense la gente Para ti, porque creo en ti, para mí, creo en ti Ya me han dicho que soy buena palabra, que el aire que respiro está en paz Me han clavado el ángel contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie, de pie en la verdad Y sobre el término, a la izquierda, no me voy Deja, 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 de No me asustan los musibles ni las balas En tu cabello a medio alas del tal Pero libre sobrevuelo las granas Por el suelo no me rastro nunca más Ya estoy en plena, estoy a pie y en alerta Y sobrevuelo a mi izquierda no me va Creo, creo, creo en ti Todos somos ames iguales, únicos originales Y no me gusta a mi perdón Y para lo peor de casa Creo, creo, creo Creo, creo, creo Creo, creo, creo en ti Creo, creo, creo en ti Creo, creo, creo en ti ¡Gracias! 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 El camino tan largo que yo he tenido que recorrer para estar aquí esta noche Y es que parece una tontería, ¿no? Porque decís, ah, no, pues es otro concierto Es otra presentación y tal Pero para mí hoy, o sea, yo estaba Yo también te amo, mi vida hermosa Y todas estas, pero te amo Estaba viendo las imágenes de antes del concierto, ¿no? Visteis las fotos y así, ¿no? Visteis que, pues ahí estaba yo y mi hermano acaba de ver las fotos por primera vez, ¿verdad? Pero él se ha chutado todo eso O sea, él me ha visto a mí cargando con la guitarra, yendo al metro a tocar Haciendo, qué sí, castings, qué sí, no sé qué Yendo a Seattle, when I was 16 I came to Seattle to see you And I can't believe that you're here Isn't that incredible? What's so cool Who looks bad You know Out of all the things in the world We're gonna meet you again, ¿no? viverоль And you, in my concert It's so funny Lo que os quiero decir con eso es que al final, si vosotros creéis en vuestros sueños, sea que en realidad, tenéis nada más así, creer, creer ciegamente, poner un ladrillito todos los días, por pequeñito que sea, en esa meta que ustedes tienen, en ese sueño que ustedes tienen, en esa complicación que ustedes dicen, mierda, esto está muy difícil, ¿sabes? Un ladrillito todos los días, te dijeron un tiempito de cada día para hacer su sueño realidad, porque te digo, o sea, mi hermano está aquí el testigo que es, se hace realidad, tío, o sea, yo vengo de Madrid, un pueblo de Madrid, ¿sabes? ¿sabes? Ahora ya es un pueblo majo, porque llegó el Real Madrid, ¿sabes? Pero antes de eso era un peluchillo, ¿sabes? Y yo vivía en un pisito así normal, y ahora pues voy aquí en Los Ángeles a tocar, en casa, y tengo mi hermano aquí, entonces, crean que si se hacen en realidad los sueños, nada más trabajen bien duro por ellos, no se den por vencidos, ustedes pueden, ¿ok? Crean en ustedes mismos, nadie lo va a hacer. Me siguen con esta canción una vez más, una vez más, sí, una vez más, sí, una vez más, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video